Te lo juro, te lo juro, hermano Es que va a ayudarlo, tío Y se lo damos en 3 2, 1, tiempo Yo me subo a la nube, ahora vengo con Martito a inabular tu lunes Santos, yo te he venido a celebrar tu cumpleaños, bisco Te he venido a celebrar que el pairo saca un disco Mira cuando te he escuchado aparto, chico Soy el reino de este distrito Eres el rey, pero de tu casa es tú No eres el rey, eres el prototipo de MDU Porque tienes el mismo peso Te falta irte de cachimbero a la brú Pues yo cachimba consumo Escucho a mi compadre, ahora me lo fumo Te quieres que te diga, yo lo asumo Soy un gran perdedor, pero ahora mismo vengo y te lo digo Mira, mire, jefe Yo a los rusos les voy a decir que estoy ascendiendo el FMS Cuando vengo estructurando, crece Yo le doy un pico los que me cancele Cancele, pero no tiene FMS Como mucho tiene KHS, debajo la gama Me pilla la gama, el líquido ese raro Decirle que te has escuchado y que él no era semen Gran base, me has puesto a acompañarme Ahora mismo te acompaño un par de filetos Y un par de patatas, tú estás acompañando Y ahora vengo aquí con ratas Ratatac en la nuca y te pago He visto a Tudillo jugando al fútbol y he dicho Echa el nuevo centrocampista en Villarreal La electricidad La electricidad La electricidad El marxito la ha contratado Tudillo en el banquillo en Romerá De verdad Se vaya a los conejitos a ver si allí brillan más Después de los cofes He visto los bufes libres que han abierto nuevos Ahora mismo al raro de la rosaleta Pero también tiene el baby Te digo que te meta dentro de la olla y me como un huevo Es peor que esté duro Aunque me guste Alfredo Duro Cuando ya no estoy postulando soy el mejor del muro Yo como roca, a mí me he fichado la mosca No me lo han animé porque es uno como un huevo Como es el tablo de Jaén Hijo de la luz especial Llevan dentro tres caballos Y uno de ellos era el del Hidalgo El del Hidalgo Veo ahora mismo molinos Fumándome un porro con mi amigo Escucha mi compatriaco Pero eres mi enemigo ¿Qué quieres que te diga? Dentro de mi amigo te fumas con el mío A todos los caballos morinos Si la tienes corta Si tú ahora mismo te crees que le curas a Joan Laporta Mirá cuando esto es frustrido En vozada Ya le he terminado yo Tú, todo el chato, chaval Increíble primo Te van a contratar de camarero en el hipertino Llamo a mi colega que te traiga un cuiding Bueno, porque es mi cumpleaños y me estoy viendo Pero somos más malos que me gales un cacetín con un par de chudados Un par de chudados Tú eres mío, pero en aún tiempo ha sido que un pajarito Cuando lo veo estructurando yo te echo un hechizo Que para ti del europeo lleva dos años en la quimio No sé seguir, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Siempre estoy rapeando a mi rollo Escúchame, compadre, ahora vengo y te follo No quiero que te digas que te parano yo Yo vengo estructurando Es el parquito, el peor del corro Última Seguro que se quita esos pantalones y lleva debajo los desastres Jajajajajajaja Venga monstruo, que voy a atarte Jajajajajajajajajajajaja NOOOOO Nooooo ¡Uh, wey! ¡Haz desastre! Bueno, lo tenéis. Jurado, 3, 2, 1. ¡Sabana, wey!